Música 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 Funciona, no, no, asume Dame, ¿quién lo tiene? Ah, perfecto, ah, mejor todavía Acércate, acércate Con que cerca Get closer, get closer Get closer Ya veo que todos lucen muy elegantes Pero esta novia luce Perfecta Ladies and gentlemen Oscarina and David Welcome you to this beautiful Reversal of love As I come here today As two magnificent individuals On their own But the thing is they love each other so much And they have decided to unite their lives Their love, their hearts And their spirit In matrimonio And I think it's an honor for all of us to be here To share that moment The beginning of the best days of their life Here are the three Ladies and gentlemen De parte de David y Oscarina Bienvenido a su bella celebración del amor También los que están en Europa En Sudamérica Escuchando y viéndonos David y Oscarina vienen aquí como dos personas Magníficas Dos individuos Magníficos Que se quieren tanto Se aman tanto Están tan enamorados Que han decidido Tener sus vidas Sus corazones Sus almas Y yo creo que es un honor Por todos nosotros Haber sido invitados aquí A este momento Que es el principio De los mejores días De sus vidas ¿Quién tiene el honor De entregar esta bella novia? Una mano referida Un besito a esa novia ¿Tenemos más muchachas que no pueden ayudar? ¿Correcto? Sí ¿Tenemos cariño? ¿Aló? ¿Frente a frente? ¿En el que queda grabado? ¿Tomados de las manos? Uh-huh ¿Cuál es la forma que ustedes están tomando en sus manos? El amor La vida Y la confianza De esta persona que significa tanto Para ustedes Yo pienso Que hay muchas Muy pocas cosas mejores que estar por la vida Haciendo Las cosas correctas En nuestras carreras En nuestros pasatiempos y todo Y que el destino Y nuestras acciones Nos coloque En el camino A una persona Que lo hace todo Aún Mejor ¡Gracias por ver!